Llegué tarde, tarde a la cita de la embajada. Mi cita era a las 9 de la mañana y yo llegué 10 y media, o sea, una hora y media después. Hola, ¿qué tal, chicas y chicas? Yo soy Yarinda. Para los que no me conocen, hoy día van a ver un nuevo video. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia, de cómo fue mi cita en la embajada para obtener la visa J1 o J1, lo mismo, que se utiliza para hacer programas de work and travel o outpair, que vas como niñera, ese es el segundo caso que es outpair. Y work and travel es cuando pues vas para trabajar por 3 meses y medio de Estados Unidos en la temporada en la que no estás estudiando en la universidad. Bueno, así que nada, voy a empezar diciéndoles qué documento necesitas llevar a la embajada, cuándo vas a pedir el tipo de visa J1 para work and travel, porque fue el tipo de visa, bueno, fue con el fin que yo pedí la visa J1. Así que básicamente lleve lo que es el Jot Offer, que es el contrato que haces con tu empleador, lleve mi certificado de estudios, antecedentes policiales, el pago del SEVIS, también que se hace, son 30 dólares que se hace, también el recibo que hice por el pago de la embajada, que fueron 160 dólares, también ese recibo, una foto, obviamente que te piden una foto, y el más importante obviamente es el DS-2019, que es el documento que te traen de Estados Unidos, en el cual firma tu sponsor, y es como que un documento que te avala que tú vas a regresar, que estás en el programa de work and travel, etcétera, etcétera. Y obviamente tu pasaporte. Bueno, eso es lo más importante, que sí o sí se tiene que llevar a la entrevista. Ahora, yo he tenido ya dos entrevistas para la visa J1, y en ninguna me han pedido ninguno de los documentos. El único documento que me pidieron fue el pago del SEVIS en las dos entrevistas, pero después, nunca me pidieron certificado de estudios, pero obviamente tú tienes que llevarlo, porque en caso a ti te toque un consult y te pregunte, no sé, muéstrame tu certificado de estudios, o sea, tienes que llevarlo. Pero no necesariamente te van a pedir los documentos, pero obviamente sí, tienes que llevarlo de todas maneras. Bueno, entonces tú llegas obviamente temprano a tu cita, y yo recuerdo que llegué tarde, llegué tarde, tarde a la cita de la embajada. Mi cita era a las nueve de la mañana y yo llegué diez y media, o sea, una hora y media después, porque pues tuve un problema con el TS-2019, que todavía la compañía no tenía, y yo no tuve tiempo de ir a recogerla, en fin, larga historia. Llegué tarde a la embajada y bueno, yo no iba a entrar, porque pues ya era tarde y se supone que tienes que estar temprano. Pero me dijeron que ente, que intente, que de repente sí me dejan entrar. Entonces ya, intenté y me dejaron entrar. Yo estaba, yo era la más feliz porque dije, no sé cómo pasó esto. Pero la cosa es que entré y normal, y tuve la entrevista. Entonces un consejo, un tip sería de que si llegas tarde, o sea, no te estoy diciendo que llegues tarde, pero en caso pase, igual puedes entrar normal a la embajada, porque se da el caso de que a varias personas lo han dejado entrar tarde. Me acuerdo también en la segunda cita de la embajada, también dejaron entrar tarde a un chico, que estaba dos horas tarde, recuerdo. Porque como es un montón de gente en la que va, entonces los horarios en sí se retrasan. Los chicos que van a las ocho de la mañana, tal vez entran a las diez, y así van llamando por horas en la embajada. En fin, eso solamente era un tip que les quería dar, o un consejo. Y ya estando en la embajada, bueno, hice mi cola y todo, y el cónsul me hizo aproximadamente tres preguntas, si no me equivoco. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿cuántos cursos estaba llevando en la universidad? Bueno, yo dije cinco cursos. Ahora no sé si saben, pero tienes que llevar 12 créditos en la universidad para que tú puedas hacer este programa. Es una norma, algo así, porque menos de 12 créditos no se considera como alumno regular. Y eso en las universidades de Perú, no sé cómo será en otros países, pero aquí, por ejemplo, si llevas menos de dos cursos, o sea, no, menos de tres cursos, así dos, uno, no eres considerado como un alumno regular, por lo tanto, la embajada no te va a dar la visa J1, porque pues no eres un alumno regular para ellos. Entonces le dije cinco cursos, pensé que me iba a pedir el certificado, pero no lo hizo. Me dijo, mencióname los cursos que estás llevando, y yo le dije, bueno, todos los cursos en español, porque obviamente no se puede traducir. Ah, para esto toda la entrevista fue en inglés, toda la entrevista J1 es en inglés, la de turistas sí es en español. Pero en fin, bueno, me dijo que digan los nombres, le dije los nombres en español, luego me preguntó cuál me parecía que era el más difícil, le dije el nombre, me dijo por qué, bueno, le dije por eso, bla, 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 nada más. Luego agarró y me dijo, ¿a qué compañía estás yendo? Le dije el nombre. Todas sus respuestas tienen que ser muy precisas. Te preguntan algo, sí. ¿Cuál es el nombre? Soa Springs, por ejemplo, al resort que llevo hoy. Y queda ahí, nada de qué, ¿por qué? Porque no, o sea, está de más. Para hacer la entrevista corta y precisa y que te den la visa al toque, solamente tienes que dar respuestas precisas. Y luego me preguntó cuánto me iban a pagar por el servicio que iba a dar. Que yo me estaba viendo como Playland Attendant, que es para la zona de Tugtown, de los niños, la primera vez que fui. Y pues le dije como que, bueno, voy a ganar 10 dólares la hora, pero después me va a subir a 10.50. Le expliqué. Nada más. Va a subir a 10.50, ahí quedó. Y luego me dijo, ok, ¿y de qué trata tu trabajo? Le dije, bueno, mi trabajo es bla, 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 bla. Le dije que las principales, porque en el Jot Offer sale como que las responsabilidades de tu puesto de trabajo, entonces como que yo las leí y más o menos las expliqué. Se las dije y ahí quedó. No me preguntó nada más. Como les digo, fue cuatro preguntas. Y me... Cuatro más, no sé cuánto sé qué he dicho ya. Pero solo fueron esas preguntas y luego me dijeron, bueno, tu visa ha sido aceptada y te dan un papelito verde, que significa que ya tu visa fue aceptada y con ese papel ya puedes estar tranquila y así. Y luego como que en tres o cinco días vas a recoger tu pasaporte ya con la visa, que es solamente un papel que te lo ponen en una página. Y nada más. Ahora, bueno, en la segunda entrevista que tuve para la embajada, ya la entrevista fue mucho más corta. Solamente me hicieron dos preguntas. Igual se las digo porque por si acaso se las preguntan. Y me dijo, bueno, este... Me preguntaron, bueno, estás volviendo a los Estados Unidos, ahora... ¿Y ahora en qué puesto vuelves? Le dije, voy a volver como ski instructor, instructora de esquí. Y me dijo, muy bien, ahora te van a pagar más. O sea, ellos como que te hacen una conversación. Me dijo, como que ahora te van a pagar más. Qué bueno. Entonces yo le dije como que... Sí. Y me dijo, has aprendido a esquiar. O sea, como que ellos también quieren que hables, pero en realidad tú tienes que dar preguntas, respuestas precisas. Todo lo que ellos se respondan. Luego me preguntó como que, bueno, este, has aprendido a esquiar. Entonces le dije, sí. Me dijo, bueno, ¿regresas con la misma compañía? Sí. La misma compañía. Y ahí quedó. Quedó la entrevista, me dio mi papelito verde, visa aprobada, y ya. Todo feliz, todo chévere. Tengo también otras preguntas que le hicieron a mis amigas. Por ejemplo, le pidieron a ella, sí le pidieron a dos amigas, le pidieron el certificado de estudios. Y obviamente que también tu inglés tiene que ser bueno porque hay casos que han negado visas porque tu inglés es muy malo y no puedes irte así. Porque había el caso de un chico, de una empresa, de la empresa con la que fui el primer año, que su inglés lo había pasado a medias en la entrevista de la empresa peruana, pero cuando fue al cónsul, no sé si se trabó, fueron los nervios, pero su inglés no se le entendía, no le entendía al cónsul las preguntas, entonces lo que pasó fue que el cónsul le negó la visa y le dijo que no podía ir porque no entendía el inglés y que no iba a funcionar este programa para él porque si no podía entenderla al cónsul en una entrevista, que supuestamente es algo introductorio, algo fácil, pues entonces tampoco podía ir a trabajar allá, que es mucho más complicado. Entonces le entregaron la visa al chico este y bueno, acá en Perú esa empresa que se llama UCE Perú te ofrece, por si acaso nadie me ha pagado para esto, ya, UCE Perú por ejemplo te ofrece a postular otra vez para la embajada, entonces como que esperas, no sé, dos semanas, obviamente tienes que hacer el pago consular otra vez, que es de 160 dólares, haces el pago y haces otra entrevista. Ya en esta entrevista, pues te preparas más, no sé, dos semanas, supongo que tus nervios se irán o te metes en un programa intensivo, algo así, pero sé que al chico le dieron la visa final, o sea, hay casos que puedes volver a postular en la visa, ahora depende de cada país, pero acá en Perú sí sé que se puede volver a postular a la visa, J1 en caso te lo nieguen. De verdad que la visa J1 es muy fácil que te den porque ya tienes el sponsor detrás, que es la persona que está valiendo por ti, así que nada, con cero nervios, sin confiar en Dios y que sí te van a dar la visa. Y nada, creo que eso sería todo por hoy, les he dicho las preguntas claves que me preguntaron a mí y que le hicieron a algunas amigas, a ver si les sirve a ustedes o que si están viendo este video es porque probablemente van a tener su entrevista consular muy pronto. Espero que les haya gustado mucho el video, no se olviden de darle me gusta y suscribirse ahí abajo y si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de las entrevistas de la embajada, no se olviden de dejarlo ahí abajo. De igual forma, yo he tenido dos entrevistas J1 entonces como que más o menos tengo una experiencia en eso así que podría como que aconsejarles su duda o algo que tuviera. Así que nada. Nos estamos viendo muy pronto. Bye. Bye.